Mike García, locutor comercial Vives en Zumbango, te tengo una buena y mala noticia Sabemos que no es tu culpa, como ciudadanos la mayor parte del tiempo nos encontramos sumergidos con un sinfín de actividades El trabajo, los hijos, la escuela, etc. A menudo nuestros pagos de predial quedan rezagados debido a la ajetreada rutina diaria La buena noticia es que en este mes patrio, el ayuntamiento de Zumbango tiene descuentos de 100% en recargos al pagar tu predial Además los recargos para el impuesto sobre adquisición de inmuebles y traslado de dominio tienen un sorprendente 100% de descuento Para hacer efectivos estos descuentos simplemente haz clic en este video o visita mi predial.mx Es fácil y conveniente y la mala noticia es que estos descuentos desaparecerán y solo tienes el mes de septiembre para aprovecharlos al máximo Cada vez que pagas tus impuestos contribuyes al desarrollo de más obras públicas que mejorarán la calidad de vida de nuestro municipio No dejes que esta oportunidad se te escape, actúa ahora mismo Haz clic en este video o visita mi predial.mx antes de que septiembre llegue a su fin El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Contacto directo WhatsApp 934-114-1177 Teléfono de oficina 934-690-8815 Síguenos en todas nuestras plataformas Facebook The Q Productions MX YouTube The Q Productions México TikTok Mike García Oficial Correo electrónico de qproductions.miguel.outlook.es Ok,pfEP letra орот Javier 834-114-11 GESEL Ultra Pars Sad mushrooms A morning F said 17R 1 Amén.